Escuchar a alguien es ponerse en su lugar mientras habla. Es una atención intensa, pura, desinteresada, gratuita, generosa. Esa intención es amor. La belleza es el misterio supremo aquí abajo. Es un resplandor que reclama atención. ¿Por qué es importante el cuidado? Hannah Arendt recalcó que el campo de lo común solo puede construirse entre seres humanos libres, en un espacio compartido que creamos a través de nuestras palabras y acciones. Un lugar común en el que nos exponemos y donde nos atrevemos a hacerlo. Por eso es tan importante la acción conjunta de una sociedad que construye futuro en la unidad, incluso a través de la sana divergencia y el necesario diálogo y conflicto dialéctico. Al contrario, la ruindad de los discursos que segregan y polarizan hacen caer los cimientos del cuidado propio y mutuo. Un cuidado que ahora más que nunca es fundamental en nuestras relaciones con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. Solo cuidando aquello que somos, escribió el poeta Novalis, podremos dar después lo mejor de nosotros. Con veracidad, valentía y sin violencia. En el cuidado mutuo. La importancia de la escucha y la empatía. Una de las claves del cuidado es el decir veraz, la franqueza en aquello que decimos y la preocupación por lo que dice el otro. Michel Foucault defendió que esta capacidad para decirse con verdad y sinceridad, a la que los griegos llamaron parresía, tienen dos enemigos que conocemos muy bien. La adulación, a la que estamos muy acostumbrados en tiempos de narcisismo y redes sociales, y la vacía retórica, de la que se valen los populismos de todo signo. Por eso, afirmaba Foucault, nuestro discurso debe sostenerse en la parresía, en el cuidado, ya que al dirigirnos al otro con verdad, esperamos también que los otros hagan lo mismo con nosotros. La parresía implica una relación de cuidado mutuo. Nuestra acción y el lenguaje que empleamos se adecúan a una preocupación empática por el otro. Aceptar la fragilidad del mundo. Los seres humanos somos seres finitos con conciencia de su finitud, y por eso la incertidumbre es el bello peaje a pagar por la finitud estructural de la vida. Al contrario de lo que nos dicen los libros de autoayuda a través de dulzonas recetas y embaucadores mensajes, la vida no tiene un manual de instrucciones. No hay existencia humana sin la imposibilidad de respuesta definitiva. Nuestra vida se desarrolla en el escenario de la fragilidad, y la fragilidad es nuestra relación constitutiva con el mundo. Como defiende el filósofo Joan Carles Melik, las grandes preguntas no tienen respuestas claras y distintas. Nuestra relación con el mundo, con los otros y con nosotros mismos, puede romperse en cualquier momento. Todo se mantiene en un frágil equilibrio. Por eso, las relaciones mutuas deben fundarse en esta universal fragilidad, y por ello han de traducirse en relaciones de mutuo cuidado que luchen contra la injusticia social y la desigualdad estructural.